Hola como están, en el vídeo del espinosaurus hice un comentario sobre a cual dinosaurio quisieran que le hiciera sus curiosidades, y como solo hubo un voto que era del ceratosaurus de jurassic park entonces ganó el ceratosaurus y aquí sus curiosidades, bueno comencemos. Número 10. Es el único ceratosaurido de la saga. Número 9. El ceratosaurus creado por Ingen es casi el doble de grande que el real, midiendo alrededor de 3,65 metros de alto y 9 metros de largo. Número 8. Aunque no haya un diformismo sexual confirmado en la especie, se cree que el diformismo sexual de los ceratosaurus se vio en jurassic world camp cretaceous temporada 2, donde se ve un ceratosaurus muy parecido a los de jurassic park 3 y un ceratosaurus gris verdoso, y que tiene eso de especial, pues esas diferencias de color entre ambos ceratosaurus se dice que es el diformismo sexual, por lo cual los grises verdosos por el color apagado son las hembrácidos de color rojo y la parte inferior blanca son machos, por los colores llamativos. Número 7. El ceratosaurus en jurassic park 3, es un dinosaurio ilegal al igual que los coritosaurus, espinosaurus y anquilosaurus. Número 6. En la cuarta temporada de jurassic world camp cretaceous, se vio a un ceratosaurus con un color y aspecto muy parecidos a los vistos en jurassic park 3, porque en las temporadas anteriores se vio a ceratosaurus parecidos a los de jurassic park 3, pero con un color blanco en la parte inferior del cuerpo, y el ceratosaurus de esta temporada es de color amarillento en la parte inferior al igual que los vistos en la tercera película. Número 5. El ceratosaurus en jurassic park 3, tiene un cráneo extrañamente parecido a los cráneos de tiranosauridos como tiranosaurus vex, y los cuernos o crestas encima de los ojos, son casi nulas en este ceratosaurus. Número 4. El ceratosaurus en la saga tiene un aspecto muy diferente al ceratosaurus real. Y aquí les dejo una comparativa entre los ceratosaurus de la saga y una reconstrucción del ceratosaurus. Número 3. Aunque el ceratosaurus en la saga es un dinosaurio de tamaño mediano, grande es fácilmente derrotado y ahuyentado. Número 2. El ceratosaurus en la saga generalmente es un dinosaurio de relleno y no hace mucho que digamos. Número 1. En la saga y en la serie el ceratosaurus es uno de los dinosaurios más desaprovechados y solo aparece de relleno o en una escena para ya no aparecer. F por el pobre cera. Bueno estas fueron las curiosidades rápidas del ceratosaurus, si quieren que le haga curiosidades a otros dinosaurios no duden en comentarlo y bueno al rato subo el especial de fin de año, me despido. Adiós. 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 Adiós.